Y comenzamos a recorrer ya el último tramo de este paralelo y ahora sí es momento de regresar hasta el establecimiento Los Pecanes, donde se preparan verdaderas exquisiteces a partir de este emprendimiento productivo que ya es todo un atractivo turístico para la ciudad de San José. Adelante por favor. Bueno, y desde el punto de vista turístico, a ver qué es lo que podemos hacer cuando llegamos al establecimiento de ustedes. Hay una recorrida, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros tenemos los fines de semanas largos, funciona una visita turística donde al turista justamente se le da a conocer todo lo que hacemos aquí en nuestra colonia San José. Desde que se implanta la semilla de Pecan, pasando por el vivero y pasando también por los procesos productivos. ¿Por qué? Porque el turista quiere ver que todo eso, la picada que él consume, ¿de dónde se saca la nuez? Todo eso se lo mostramos aquí. Eso sí, lo estamos teniendo, bueno, en vacaciones, sí, durante tres veces por semana y los fines de semanas largos también funciona una visita turística. Pero no obstante también traemos a los colegios. Los colegios es una actividad muy interesante que los profesores, los maestros, la gente de las facultades y de las universidades se interesan por la faz productiva. Así que también vienen justamente contingentes de personas que se interesan en la producción y se interesan en el valor agregado. Lo bueno que te quería contar, Marcelo, es que todo esto es producción local. O sea, realmente todos los productores, elaboradores de dulces, elaboradores de licores, nos comercializan con nuestra nuez todo ese valor agregado. ¿Qué significa esto? Que aquí hay más de 50 familias que de manera indirecta también nos trabajan para nosotros y nos elaboran con nuestras nueces pecan, lo que genera obviamente más fuentes de trabajo para nuestra zona. Quienes estén interesados en implantar pecanes, nosotros en nuestro establecimiento tenemos un equipo de profesionales que los asesoramos, acompañamos al cliente desde que inicia su plantación hasta cuando cosecha. En cualquier momento de la producción, sin costos, estamos acompañándolo. Así que bienvenidos y los esperamos. Acá hay una concordiense que también los espera con los brazos abiertos. Y llegamos al final de este Paralelo 31 del día de hoy. Queremos agradecer muchísimo, como siempre, a todos los amigos que nos siguen a lo largo y ancho de esta hermosa provincia de Entre Ríos, desde el sur de Corrientes, desde la República Oriental del Uruguay y a aquellos que lo hacen desde otras latitudes, ingresando a www.paralelo31tv.com.ar Hoy estoy vestida por Cada Cash, así que aprovechamos para agradecer a Olga, su propietaria, que tiene para ofrecerte marcas exclusivas, marcas cordobesas, Utsia y Abstracta, que no las vas a encontrar en otro lugar de la región. Así que te invitamos a que pases por su local, Cada Cash, en San Luis 1106. Queremos invitarlos a unirse a nuestro grupo en Facebook. Es muy fácil, Paralelo 31 TV. Allí podrán compartir con nosotros fotos, comentarios y muchísimo más. Así que súmense. Tenemos saludos de cumpleaños, como todas las semanas. En este caso, para nuestro barman exclusivo, el señor Sergio Rodríguez, un amigo de nosotros. Así que desde todo el equipo de Paralelo 31, le mandamos un muy, pero muy feliz cumple. Un beso grande. Y ahora sí llegamos al final. Las recomendaciones de siempre antes de la despedida. A tratar bien al visitante y a cuidar nuestros lugares. Recordemos que el turismo es una actividad que nos beneficia a todos. Nos encontramos la semana que viene con mucho más Paralelo 31. Chau, chau. Hay una tierra entre Rihanna, donde el río en las mañanas, con canoas pescadoras, surcará. Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas, todo un pueblo en alegría encontrarás. ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entre Rihanna, que levanta en las mañanas, todo el verde y el rocío hacia el sol. Al sabor de naranjales y al ritmo de carnavales, todo un pueblo en alegría encontrarás. Esta es mi tierra entre Rihanna, que te espera, que te abraza.